saludos para todos y espero que todos se encuentren bien en el día de hoy y hoy les estaré mostrando algunos precios de monedas en antiguos soportes no sé si se acuerdan pero en un vídeo que hice hace poco hablé brevemente sobre estas monedas con este tipo de soportes antiguos que están ofreciendo un poco más a la hora de vender estas monedas certificadas quiero que vean no solamente las monedas y sus condiciones sino también el tipo de etiquetas que identifica estas monedas para que usted también pueda identificarlos recuerden que les dejo varios sitios web para los que desean ver estas monedas entre otra información numismática y voy a dejar esos sitios web aquí abajito en la cajita de información aquí abajo del vídeo si usted le gusta este tipo de vídeos sobre ventas compra errores variedades entre otros temas numismáticos pues los animo que se suscriban a mi canal y no se olvide activar la campana la campanita para que le notifiquen cada vez que someto un nuevo vídeo muchos de ustedes me han preguntado por mi instagram aquí se los puedo dejar en pantalla y algunos de ustedes me han preguntado cómo someter sus monedas en estas casas de subasta para que coloquen sus monedas a la venta les recomiendo que vayan directamente a los sitios web de estas casas de subasta pueden ir también y buscar en google aunque primero les recomiendo que visiten a un especialista de moneda para que verifiquen el tipo de moneda certificada o si no la tienen certificada para que los oriente y les diga si vale la pena certificar sus monedas o sencillamente si vale la pena colocarlo en subasta por favor lea cuidadosamente las normas o instrucciones de estas casas de subasta para que analicen si usted tomará una sabia decisión déjense en llevar por lo que digan ellos y un ejemplo de la casa de subasta es la exhibición de moneda estadounidense de herita action que se centra en aquellas monedas que se han encapsulado en antiguos soportes en titulares tanto de pcs o ngc durante el tiempo especialmente largo y estas monedas tienen la reputación de ser subestimadas con frecuencia y las losas en sí son populares de allí es que viene estas ofertas que les voy a estar mencionando de hecho la licitación está abierta ahora en coin punto h puntocom continuando a través de una sección en vivo programada para el miércoles primero de diciembre del 2021 a las 5 pm antes de mostrar estas preciosas monedas y sus diferentes precios quiero mencionar que en esta subasta se incluyen casi 500 lotes de monedas en antiguo soporte de etiqueta verde y en la etiqueta verde clarito y va a ser a monedas que han sido certificados por pcs también verán soportes de otras compañías que certifican moneda como ngc con soportes de etiqueta verde e incluso un par de soportes de anas de primera generación atención porque algunas de estas monedas han recibido la etiqueta verde y otra la etiqueta de oro de se hace estas etiquetas son completamente diferentes a los soportes que yo le estoy mencionando lo que significa que es una manera o sea es un es una moneda de calidad y su precio será mayor si tienen estas etiquetas de se hace un ejemplo sobresaliente de las monedas ofrecidas en esta subasta en un centavo de 1928 s calificado como rojo ms 65 y fue certificado por pcs y alojado en un antiguo soporte de color verdecito clarito y que comienza en la oferta de 15 mil 15 mil 500 dólares guau esta moneda se puede observar la letra o en guau que es un poco blando el tipo de acuñamiento no es tan fuerte como otros pero la moneda está bien acuñada y no se aprecian manchas molestas siempre va a tener un golpecito aquí un rayacito pero se ve en muy buenas condiciones pero deseo que vean otras monedas con algunos aspectos más destacados de esta subasta les estaré incluyendo el año el tipo de moneda la calificación y los precios que comienzan en esta subasta así que veamos estos diferentes monedas y Gracias por ver el video. 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 Cuídense mucho. Bye.